Cualquier cosa, cualquier cosa, María Cecilia, es pulpa de la tequila. Luna, de Margarita, es para soñar, para reír, para llorar. Luna, de Margarita, es para soñar, para reír, para llorar. Junto a ti, el mar de la pandilla, junto a mí, la vida de la pandilla, para soñar, para llorar. Para reír contigo, para soñar, para llorar. Para reír contigo. Junto a ti, el mar de la pandilla, junto a mí, la vida de la pandilla, para soñar, para llorar, para reír contigo. Para soñar, para reír, para reír contigo. Junto a ti, el mar de la pandilla, junto a mí, la vida de la pandilla, para soñar, para llorar, para reír contigo. Para soñar, para soñar, para llorar, para reír contigo.